Uno de los pocos actos de violencia que ha sido investigado por la policía y la fiscalía es la muerte de Roberto Carlos García Paladino, hijo de crianza del ingeniero Francisco Chico López. Por este crimen ocurrido el 23 de abril del año pasado, fueron acusados y condenados a más de 20 años de cárcel los jóvenes Juan López, Michael Peña, Fernando Ortega y Rommel Guillén. Sin embargo, los acusados, sus familiares e incluso hay una versión de la viuda del fallecido que cuestionan la versión oficial. Kaylin Romero nos cuenta la historia. La madrugada del 23 de abril de 2018, Roberto García Paladino fue asesinado cerca del supermercado Palí de la Pedelache en Managua. El hombre de 45 años era hijo de crianza del tesorero del FSLN y vicepresidente de Albaniza, Francisco López. Los testigos señalaron como autores del crimen a los miembros de la juventud sandinista, pero el mismo día la policía capturó a los jóvenes Juan López, Michael Peña, Fernando Ortega y Rommel Guillén. La madre de Guillén señala a los de la juventud sandinista. Cuando ellos miran que Roberto Carlos Paladino no está de acuerdo en lo que ellos están haciendo, ahí es donde le dan el primer disparo. Y hay gente que miró y dice, pues, de que primero le dieron el primer disparo, lo golpearon, y después vinieron, lo agarraron y lo tiraron en la camioneta, en la gris, y lo llevaban a él, lo llevaban vivo todavía. Y él le gritaba, no me maten, no me maten, si yo soy uno de los mismos ustedes. Y entonces ya después, ahí está en la mañana el alboroto que se oyó de que Roberto Carlos Paladino había aparecido en el Francisco Buitrago muerto. Pero nuestros hijos venían a esa hora del lado de la UPOLI, venían de dejar víver ellos. Hora antes del asesinato, los jóvenes resguardaron el palí junto a otros vecinos. Luego se fueron a bordo de dos motos a dejar agua a los estudiantes atrincherados de la UPOLI. Ellos los agarran ahí en la panadería San Luis. Cuando ellos dicen que, dicen que ellos venían en la moto y los paran los policías. Y dice que los agarran y le dicen, ajá, ustedes van a comer esta torta. Sí, me la cuenta mi hija. ¿Cuál torta? Dice que el muerto que acaba de haber. Entonces dice que ellos los hinchazan, pues, le ponen las chanchas y los agarran y dice que los llevan a la casa comunal. Cuando ellos los llevan a la casa comunal, dice que están toditos los, 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 eso. Hombre. Y les pegan y les hacen chanchadas, dice. Y dice que les daban contra el suelo y les pegaban y les pegaban. Y ellos decían que no les siguieran pegando, que ya no aguantaban. Fue cuando llegó ese señor y le puso la bota en la cara a mi hijo. Y le, ese chico López. Y le dijo que él iba a pagar por la muerte de su hijo. Entonces dice que él se quedó callado, no le podía contestar porque dice que prácticamente fue aquí, que le puso la bota a aplastarle aquí. Y él llorándome lo contó a mí. Y dice que le echaron gasolina y que los iban a quemar, pero por la misma gente que estaba alrededor, que dijeron que ellos no habían sido. No los queman, pero ya van dispuestos a quemarlos, a matar los viejos a ellos. Y al mío, al que más le pegaban. Los muchachos decían que a él el que más le pegaban. Porque él era antes de la juventud sandinista. Entonces mi hijo dice que él gritaba y le decía, déjeme. Y ahí dice, él reconoció lo que él dio para atrás. Volví a ver. Mi hijo reconoció a uno de ellos que es Carlos Sargia y Carlos Salinas. Cuando mi hijo le dice, yay Carlos Salinas, le dice, Sargia le dice, yay si somos de los mismos. Así le dijo él, para que no les pegar. Entonces él le dice, que yo no te conozco, le dice, que le dijo. Yo no te conozco, le dice. Entonces él dice, mi hijo que le pegaban y le pegaban. Pero cuando a ellos lo agarraron ahí, lo tenían. Ellos no sabían de qué, de por qué les pegaban y por qué los tenían así. Y de ahí dicen que le decían a ellos, ustedes chavalos dicen, se van a comer una torta, le decía. Y mi hijo lloraba, lloraba y decía, madre mese. Yo le he matado a nadie. Porque me acusan, dice. Ante un dios, mi hermano está manchado de sangre. La justicia orteguista ha tratado la muerte de Roberto García como un delito común. Dicen que fue asesinado cuando se dirigía a su casa en el barrio El Paraísito, aunque los testigos se contradijeron durante el proceso. Todos los que estaban ahí de testigo eran policías, eran 14 policías. Y ninguno de ellos decía la verdad. Porque llegó hasta incluso, llegó una de las oficiales que dijo que no sabía ni de qué le estaban hablando. Entonces, si ellos sabían perfectamente bien que nuestros hijos habían matado a Roberto Carlos Paladino, porque llegó ella a decir que ni tan siquiera sabía de los hechos de los que le estaban hablando, ni la fecha la dio, porque ella dijo que había sido el 20. Y en ningún momento esto fue el 20. Ella no sabía ni de qué le estaban hablando. Hubo uno de ellos que dijo que él había visto un solo testigo, que fue la primera audiencia que hicieron. En la segunda ya no llegó, ni en la tercera tampoco. Y solo policías eran. Y cómo ellos no iban a hablar mal de los chavalos. Uno de ellos, la mayoría de ellos, tres de ellos, fueron jefes de sectores de aquí. Ellos los conocen. Ellos armaban liga aquí, liga de fútbol, y la mayoría de ellos los conocen. Todo el mundo sabe, en el barrio, y ante los ojos de ellos saben que nuestros hijos son inocentes. Porque todo el mundo lo sabe, la gente no habla por miedo. Porque la gente, ¿qué es lo que me dijo a mí un muchacho? Que si él me servía el testigo en la mañana, en la tarde lo estaban matando. Entonces la gente no habla por miedo, pero todo el mundo sabe que nuestros hijos son inocentes. Que nuestros hijos están ahí inocentemente, ahí en Amodelo. Porque ellos los condenaron a 25 años injustamente, porque ellos son inocentes. De hecho yo era uno de los que estaba ahí protegiendo la comida de mi hija. Y la de muchos habitantes, que por miedo y por mediocridad, por debilidad y por temor a que no le hagan también algo a sus hijos y a sus casas, no llegaron a defenderlo. Pero... ¿No estabas ahí en el momento que mataron a Robert? Sí, yo estaba platicando con él, en ese momento estaba platicando con él. Y nosotros no estábamos haciendo daño a nadie, pero se armó una trifulca ahí. ¿Cómo fue ese hermano? Y vinieron unas camionetas, una camioneta gris, una blanca, con activistas de la Juventud Sandineta y nos ahorraron un balazo. Roberto García conocía a los cuatro jóvenes que ahora han sido acusados por su muerte. Eran vecinos del mismo barrio y solían jugar fútbol juntos. El difunto que más descanse era vecino a todos nosotros, el señor, además de ahí nos conocíamos todos. El señor que falleció de nuestra cuadra, de nuestra cuadra, del señor, a él nos conocemos todos nosotros. Desde chiquitos. Y siempre hemos estado bien con ese señor y lo involucró en una muerte que tuvieron los de la Juventud Sandineta. Cuando yo vengo aquí ellos me dicen, ah, si es el Popo, es el Popo, es el Popo. Yo digo el Popo, pero si el Popo jugaba con ellos. Porque él jugaba allá, desde mi casa a la media cuadra había una cancha de básquet y ahí jugaban. Él venía allá a acudirse a jugar fútbol también con todos ellos. Entonces, ¿cómo cree usted que ellos lo podían haber matado si ellos eran conocidos de él? Porque le decían el Popo a él. De malo apodo así le decían a él el Popo. Y él se relacionaba con todos ellos. Ya le dije, la sobrina de él estudiaba con mi hijo. Estudiaba en el San Ignacio de Loyola. Cuando mi hijo estudió en el San Ignacio Primaria ahí de Loyola, ella estudiaba con él. Entonces nuestros hijos no pudieron haberlo matado a él si nuestros hijos eran amigos de él. Y ellos se relacionaban porque ellos jugaban fútbol, jugaban básquet. Entonces, ¿cómo podían haberlo matado si ellos no tenían ningún tipo de amistad con él? Y además nuestros hijos no andaban ni armas. Juan López, Michael Peña, Fernando Ortega y Rommel Guillén, todos menores de 22 años, llevan 13 meses en prisión. Sus familias denuncian las condiciones inhumanas de su encierro y mantienen el reclamo de su inocencia. La familia de él no dijo nada, ha quedado en profundo silencio ni tampoco nunca. Pues ellos llegaron a los juzgados ni a decir nada porque ellos saben perfectamente bien quiénes lo mataron. Ellos saben perfectamente bien quiénes lo mataron a Roberto Carlos Paladino. Porque su esposa de ella, de él, incluso, ella llegó a la casa y ella me dijo a mí, yo sé madre quiénes fueron los que mataron a mi esposo. Yo eso lo tengo seguro quiénes fueron. Yo sé que sus hijos son inocentes, que sus hijos no han matado a nadie. Pero quienes lo mataron fueron de la juventud sandinista y ellos quieren, ellos no tienen como chivos expiatorios a ellos. Entonces yo les dije, vaya así porque nuestros hijos son inocentes. ¿Y eso cuando ocurrió? Eso ocurrió, le voy a decir, como a los cinco días que mataron, como a los nueve días que mataron a Roberto Carlos Paladino. Ella llegó a mi casa y ella me dijo eso. Que ella sabía que ante los ojos de Dios nuestros hijos eran inocentes. De que ellos no habían matado a su esposa. ¡Gracias! ¡Gracias!